¿Y qué pasó? ¿Y tú que me decías que yo nunca podría? Pues mira que aquí estoy cayendo en papé Con el Sambo 21 vengo sábado y vacilando Y a todo el mundo aquí estoy invitando Más que te agarres ¡Paguetas duas! Me invito a bailar Ven conmigo Mamá si tú quieres gozar Ven conmigo Me invito a bailar Ven conmigo ¡Aplausos! Gracias.